¿Dicen por ahí que un hijo es una bendición, verdad? Pues yo tengo ocho, y ya ha sido una bendición muy agradable para mí, ha sido una experiencia. Después le digo cuando me lo cuelga. Ahí ustedes pueden ver, es el horno de fuego, gracias Iber, y también hicimos la estatua de Nabucodonosor, donde cada uno de ellos colocó, ahí pueden ver, donde colocó lo que para ellos a esta edad es un ídolo. Y tuvimos la cena también, ha sido una experiencia muy bonita en lo personal, no sé ellos cuál es su opinión, pero yo les doy gracias a ellos por ello. Y también nos hemos preparado, hemos, ellas se han preparado. Primero me gustaría, les van a hablar acerca de dos, alguno de ellos de dos cosas. Una es el versículo que han escogido y la otra vendría siendo las creencias. Porque por misericordia de Dios otra vez ha puesto en el corazón volver a recordar o aprender las creencias. Y ellos van a decir algunas. Y vamos a empezar con la Jenny, por favor. Lo que tú buscas, nada más mencionas, si es creencia, va a decir creencia número, creencia número 14. Debemos ser un solo cuerpo de Cristo, creencia 15. Jesús mismo no va a bautizar a los señores de discípulos, creencia 16. Por tanto, cuando nos reunimos, no dejemos condenar el Señor al Señor. Señor, muéstame tus caminos. Jesús, guíame por tus senderos, guíame y caminame tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador, en ti un día a todas horas. ¡Amén! Sigue Lesslie, ¿por qué me dice? Creencia número 14. La leidad. La leidad está formada por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¡Amén! Creencia número 4. Jesús, Jesús, Jesús vino al mundo para morir por esos pecados. Creencia número 15. El bautismo. El que crea y sea bautizado de la sangre. ¡Amén! Mis versículos. El amado sea el Dios de Santa Fe, gracias a Dios de Dios, que envió a sus ángeles para las hermanas sociales, que prefirieron morir antes que al gobernante y alabar a otro Dios que no fuera su Dios. Daniel 10, 28. ¡Amén! El arcollo a cadera de sombra, la salida de Dios. Y ya está con los fundos de Dios. Proverios 11 y 12. ¡Amén! El arcollo a cadera de los santos, que escribió la palabra de los santos, que escribió la palabra de los santos, que escribió la palabra de los santos. Los cielos y la tierra. Can you speak for me? Amén. En cielo número 12, la iglesia. No debemos desistir en nuestras soluciones, sino animándonos unos a otros. El Dios es nuestro físico. Creencia número 28, la tierra nueva. Nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Que Dios ha prometido, en los cuales todo será consenuero. Según el de Pedro, 3.13. Creencia número 13, los pocos que quedan. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14.12. Creencia número 20, el santo. Acuérdate del día del santo para santificarlo. Creencia número 20, el pozo. Creencia número 26. ¿Qué sucede cuando después las personas mueren? Se mandan las tarjetas y los muertos serán de nuestros estados para no volver a los móviles. Amén. Primero, los pocos que quedan. Primero, los pocos que quedan. Primero, los pocos que quedan. Primero, los colombianos, 15, 52. con el Padre y con sus hijos. Salmo 103, verso. Gran Señor 8, el gran conflicto. Hubo una batalla en el cielo y explotó el gran reloj de Satanás. Apocalipsis 2, 7. Cerencia número 11, que siento el dos. Cristo, el reino decía y se fortalecía en la palabra de Dios. Hermanos, y ahora, yo le agradezco a Dios porque se han esforzado mucho. Solo ellos y a lo mejor los padres, pero ellos sí saben la presión que yo he puesto y le agradezco mucho a Dios y les digo, esto es para bien de ellos, no para el día. Y ahora ellos van a entonar un canto que habla acerca de la venida de Cristo, acerca de toda la destrucción que ha llevado el mundo y lo va a llevar, pero de la esperanza que tenemos. Señor, yo le agradezco a Dios. ¡Aplausos! Y ahora, yo le agradezco a Dios. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!